quién sos si te sacan tu insta entonces como que ahí es una delgada línea de ver de qué manera uno puede ser estratégico con las redes sociales pero por otro lado no comerse la película y no dejarse guiar por el ego que un vídeo te genere mucho me gusta mucha conversión o no que te diga la cantidad de seguidores que tenés o no que eso no te modifique la autoestima que no te modifique o que no te haga dudar de lo que sos vos como persona más allá lo que hizo un numerito era como que buscaba la perfección detrás de la exposición y siento que esa perfección me sacaba mucho de mí mismo porque no me conectaba ni siquiera conmigo el hecho de que cuando uno se muestra auténtico realmente en la vida o en las redes sociales atraes a mismas personas con qué conciencia estás haciendo lo que estás haciendo y qué tan compatible es eso que mostrar en redes sociales con lo que hemos demostrado como persona y qué te hace sentir porque cerraste tu vista aránico en 2024 buena pregunta porque siento que comencé un proceso y un desafío personal de empezar a desapegarme de todas cosas externas o de todas cosas que recién ahora voy a empezar a hacer conciencia de si la construy desde el ego es decir de creencias y pensamientos y sentimientos o si la cree desde mi ser de mi esencia yo bueno yo creo que vamos a hablar de eso y mucho más y que acá muchos se van a cuestionar el hecho de las redes sociales y de dónde están compartiéndose desde el ego desde la autenticidad para buscar seguidores para ganar más likes si os sube un post y entran a ver si quienes puso me gusta revisan todas las vistas en sus historias bueno vamos a cuestionar varias cosas de las redes sociales así que bienvenido y con mi podcast es de ambos pero también estamos hablando de un tema nombraste redes sociales y nombraste muchas muchas cosas que acá un poco el experto en el tema sos vos entonces yo acá voy a tratar de escucharte sobre todo o por ahí ver alguna perspectiva más en profundidad tuya me hiciste una pregunta te la respondí ahora quiero saber una respuesta una respuesta tuya también más con más fundamento porque no solo yo cerré mi Instagram sino que acá el que me acompaña también lo cerró pongamos en contexto un poco ok hace creo que una semanita y algo dijimos con él que bueno cerramos las cuentas y las volvemos a empezar desde cero teníamos unas cuentas de 11 entre 11 y 13 mil seguidores que habíamos trabajando hace más de 10 años yo creo que siempre decimos esas cuentas es como que fue todo el proceso de nuestras vidas o sea de cuando éramos estudiantes Nico de arquitectura Nico de contador de cuando después empezamos a trabajar de cuando éramos tal versión esta versión entonces fíjense como todo ese proceso las redes sociales fueron las mismas y fueron cambiando muchas personas mucho entorno muchos procesos yo creo que el que nos sigue esa época habrá visto todos los cambios que qué lindo no sí pero dijimos no para queremos empezar a construir algo nuevo desde cero que realmente las personas que nos sigan sean porque realmente nos siguen por lo que somos hoy y por lo que compartimos hoy y como dijo al principio es desapegarse un poco de los números de esa ansiedad de de a ver quién te puso me gusta like cuántas view o de que subís un vídeo para cuánta la repercusión tiene no entonces creo que eso fue un poco la decisión por la cual empezamos a hacer esto y dejamos varios vídeos anclados también en nuestras redes anteriores si no quieren haber si no este episodio vamos a cuestionar y profundizar mucho pero hay mucho para hablar sobre esto y en varios episodios a varias personas les salió el tema de redes sociales de cómo uno les mira con la comparación cuando uno empieza a crear contenido cuando uno se dedica a redes en que aparece la comparación aparece ansiedad crees que la vida del otro es mucho mejor que la tuya te saca el presente y un montón de cosas que creo que son importantes para para poder dejar acá sí a ver como dijiste mi en muchos episodios hablamos con muchos de los entrevistados con respecto a las redes sociales funciona con respecto a las redes sociales y y acá es entender también y ver desde qué perspectiva uno lo analiza porque estamos hablando de que por un lado hay personas que usan las redes sociales de forma personal solamente pero también hay muchas que lo usan de forma profesional que tiene un negocio detrás y demás entonces como que ahí es una delgada línea de ver de qué manera uno puede ser estratégico con las redes sociales pero por otro lado no comerse la película y no dejarse guiar por el ego porque qué dónde vamos a ir siempre en cómo te hace sentir internamente que un vídeo te genere mucho me gusta mucha conversión o no que te diga la cantidad de seguidores que tenés o no que eso no te modifique la autoestima que no te modifique o que no te haga dudar de lo que sos vos como persona más allá lo que hizo un numerito entonces por eso es como que las redes sociales nosotros hoy en día si bien trabajamos mucho a través de las redes sociales tenemos un podcast tenemos cada uno nuestra marca personal y nuestra profesión también por ahí se nutre y traen y traen muchos clientes a través de las redes sociales y hacer un proceso de decir listo estoy en una versión en la cual quiero desapegarme de todo lo que en su momento en estos 10 años construí y arrancar de cero porque siento que la persona que ahora aparezca que quizás a corto plazo el numerito de seguidores sea mucho menor sentimos que hay un impacto mucho mayor porque la persona está siguiendo por la que por lo que ya sabe que nosotros vamos a compartir porque sabe lo que nosotros realmente somos y eso llena quiero tocar un tema dimensionaste el número de seguidores y esto el número han repetido y luego lo dije la otra vez también que lo hablamos que estuvimos hablando del hecho de que a un reel por ejemplo 30 100 personas pongamos ejemplo subís un reel un vídeo y te lo ven 100 personas y dicen uy es poco parece parece pocas personas pero pongan esas 100 personas en un evento o en un teatro y es un montón de gente entonces como dijo nico desde dónde te estás enfocando a crear si es más desde el ego porque realmente que ver no soy simplemente números y si te ven 100 personas te siguen 100 personas es poco pero te estás enfocando en crear realmente desde lo que sos o en crear un pacto o crear conciencia a las personas o simplemente para los números porque eso te va a dar más estatus si yo en algún momento dije guau como tenga 10.000 seguidores guau dije yo y uno se crea esa película se come se cuenta muchas veces entonces este episodio como para cuestionar eso y por otro lado quiero empezar a mencionar lo que es porque mencionaste que dependemos mucho de las redes sociales nosotros va dependemos influyen mucho nuestras vidas influyeron mucho entonces quiero mencionar el tema de los beneficios de las redes sociales y por otro lado lo no tan bueno que nadie te muestra porque beneficios hay si a nosotros si no hubiésemos arrancado redes sociales por un lado no estaríamos acá no no estaríamos tampoco haciendo este podcast porque más allá de redes sociales no es instagram youtube también entonces llevan llévenlo a la red social que a ustedes les parezca pero fíjense que si no hubiese decidido por esto no estaríamos acá no estaríamos en medellín no hubiese barracado un podcast no hubiese hecho un montón de cosas entonces pausa entonces empecemos en profundidad sobre eso Nico quiero que me cuentes vos desde tu perspectiva qué fue lo que te trajo las redes sociales considerando que el Nico de antes como ya saben era bastante estructurado en esa versión y te costó al principio porque yo vi viví todo tu proceso te costó mucho el exponerte el mostrarte y el hablar a cámara cómo fue ese proceso y que te que sentiste que te trajo de bueno las redes sociales ok buena pregunta me tendré que conectar con el Nico de varias versiones pero como yo muchas veces lo compartí en redes sociales perdón también acá en cuanto a episodios el Nico hasta cierto momento se identificaba mucho con el ego se identificaba mucho por lo que era como profesional entonces al momento de de expresarse a través de las redes sociales sentía que si no usaba un vocabulario técnico un vocabulario mucho más coherente con lo que es una profesión con lo que es con la parte de finanza y demás era como no para o sea no puedo hablar de forma simple no me puedo hacer un video y estar despeinado o decir cuando estoy hablando decir un e o errarle una frase o errarle una palabra o decirla mal era como que buscaba la perfección detrás de la exposición y siento que esa perfección me sacaba mucho de mí mismo porque no me conectaba ni siquiera conmigo era simplemente una pantalla una etiqueta para seguir manteniendo ese perfil de profesional de contador que yo iba a lo profundo y no me conectaba yo iba a lo profundo y para hacer un video no sé si les pasa a ustedes si cuando hacen un video lo tienen que repetir 10 veces porque tienen que seguir un guión y porque tienen que seguir algo estructurado era un poco lo que a mí me pasaba en las redes sociales porque sentía que no me expresaba de tal manera que a mí solamente la información me bajaba me salía era conectarme con el vocabulario técnico y ver qué decían los libros y no era yo entonces eso es lo que vi en un proceso pero me fui dando tiempo al momento de empezar a conocerme de empezar a cuestionarme un montón de cosas de darme la posibilidad de empezar a expresarme de otra manera que eso me lo dio el poder de no encajar y a partir de ahí empecé a comparar para pero dónde me siento más cómodo con la versión del Nico que se muestra desde el lado profesional y técnico pero que no se siente cómodo y necesita estar muy estructurado o me conecto más desde el lado del Nico simple que agarra la cámara y se filma no importa si está despeinado si dice tres veces la misma palabra pero está siendo él y ahí también es donde apareció el feedback porque las personas empezaron a decir wow, qué bueno Nico que compartas esto qué lindo conocer esta nueva versión de Nico esto que hablábamos también y fue sobre todo ese proceso no sé si respondo tu pregunta no ok sí, obvio muy buena y ¿qué sentís que te aportó? ¿el qué? las redes en esta nueva versión bueno, por eso o sea, en esta nueva versión para exponerte sentí que hice un filtro interesante con respecto a las personas que me seguían con las personas que yo interactuaba más allá de las redes sociales o sea, siempre hablamos en la vida real también pero si hablamos en las redes sociales también fue un filtro porque ¿cuántas veces? no sé si le ha pasado solamente a mí uno sube un contenido pensando en tales personas o en tal público pero quizás no se conecta con eso pero es no voy a subir esto porque voy a tener like seguramente de estas personas pero cuando dices para, o sea ¿pero qué estás buscando en el fondo? o sea, eso conecta con vos eso te da paz te da tranquilidad entonces lo que me dio las redes sociales cuando empecé a hacer más show es como que empecé a atraer y empecé a tener más magnitud con las personas que compartían desde el mismo lado que yo cuando no le importaba tanto la etiqueta no le importaba tanto lo físico sino que se conectaban o veían lo que había dentro mío que se conectaban con esa esencia y eso ¿qué me permitió? y me permitió soltar toda la estructura me permitió soltar toda la carga todo lo que yo pensaba que debería hacer hacia afuera como para conseguir una validación empecé a validarme a mí mismo por lo que soy a través del autoconocimiento y soltar un poco el tema de de los espejos y así igualmente iban apareciendo fíjate que loco porque vos lo dijiste ¿no? mencionás la vida real de las redes sociales y tiene mucho que ver cuando uno se muestra auténtico tanto en redes sociales yo siempre digo uno de los beneficios es que realmente vas a traer personas también auténticas o personas que estén en tu misma vibración porque a nosotros las redes sociales nos dieron muchísimos amigos creo que la mayoría que hoy tenemos son por redes sociales y por conectarnos y tener una cuenta así ¿no? fíjate que importante o sea mencionar esto el tema de los los que nos trajo las redes que vos nombraste el hecho de que cuando uno se muestra auténtico realmente en la vida o en las redes sociales atraes a mismas personas entonces es súper importante como dice Nico hoy lo mencionó el hecho de decir estás pensando para tus amigos pero la gente que te va a consumir tal vez no está en la personalidad que te siguen hoy en día y eso pasa full por ejemplo en relaciones también nosotros hicimos o sea la cantidad de amigos que tenemos hoy en día por redes sociales que nos dio el podcast que nos dio las redes sociales que nos dio el exponernos es increíble o sea eso para mí es algo muy positivo para las redes sociales que cuando uno lo ve desde esa perspectiva podés crear muchas cosas es muy poderoso sí y a ver siento que también nos dimos la posibilidad la oportunidad esto de lo que mencionábamos también en otro episodio esto del día cero de volver a construir o sea ¿por qué no darse la posibilidad de arrancar de nuevo de reiniciar en cualquiera de las ¿cómo es? de los sectores o de las cosas importantes de tu vida nosotros acá lo estábamos hablando con respecto a las redes sociales por ejemplo ¿pero por qué? por este proceso de autoconocimiento que sentimos que hay un montón de cosas que empieza esa disyuntiva ah bueno pero ¿dónde tomé una decisión? ah pero siento que acá me estoy apegando mucho con el ego o me estoy dejando llevar mucho entonces qué bueno poder darnos esa posibilidad y empezar a construir de nuevo ¿qué? vos me mencionaste recién lo del apego o sea ¿por qué nos apegamos tanto Grinco? ¿qué pensás vos? o sea ¿por qué nos apegamos tanto a una red social? o sea y es la pregunta que hicimos la otra vez en el Zoom de la comunidad ¿quién sos si te sacan tu Instagram? por ejemplo sé que las veces que se caen Instagram vos sabes como que nos llevo vacíos vos decís o sea ¿cuánto de mi energía le estaba dando esa red social? ¿quién soy si me sacan todo eso? no tengo ni fotos ni seguidores y eso es lo que nos empezamos a cuestionar ahora y por eso también arrancamos de cero pero o sea y yo me sigo o sea me sigo conociendo en este proceso Emi porque o sea hagan esta no analogía sino bueno no sé cómo decirlo ¿qué? no sí Emi y aparte yo por ejemplo ahora con esto mismo que estamos viviendo siento que también me estoy conociendo bastante o sea estoy identificando y observando mucho mi mente al ego porque en este caso o sea tenemos por un lado una cuenta en mi caso 11.000 seguidores y la de acá no tiene ni 200 seguidores y por ejemplo uno va conociendo personas y no es lo mismo cuando decías no sí dale seguime en Nico Madueri que entraba tenía 11.000 seguidores tenía toda una publicación y uno decía ahora no sí seguime en Nico.Madueri tiene ciento y pico seguidores es como que yo me observo y digo claro pero o sea ¿qué tiene que ver el numerito que está ahí? ¿por qué siento o por qué me tengo que valer menos? ¿o por qué no puedo crear autoridad? si lo de las redes sociales es simplemente un dato es información o sea y es es increíble pero por ejemplo esta primera semana que recién estamos arrancando que yo ya hice un par de vivos bueno conocí personas y demás y me empiezan a seguir digo ah wow ¿qué pensarán? ¿se harán cuenta que yo tengo recién ahora una cuenta nueva y que por eso tengo pocos seguidores y ahí en ese proceso sigo que me sigo conociendo siento que me sigo conociendo y todavía me sigo identificando con ese numerito entonces estoy en ese trabajo pero que me encanta estar en ese proceso y darme esa posibilidad claro que Nico vos lo mencionaste o sea aún así habiendo soltado entre comillas eso nos pasa esto porque me acuerdo que a ver piénsenlo y ustedes esto que hablamos es porque seguramente a alguno le va a pasar le va a pasar o le puede pasar entonces desde nuestra experiencia pero íbamos a eventos y cuando intercambiamos Instagram tenemos un podcast tenemos tu marca personal tanto y ahora fíjate claro estamos en serio y dijimos ¿qué pasaría si vamos a un evento? y nos ven en Instagram intercambiamos y dicen si es oye nos agarran la misma bola o sea la misma ¿cómo se dice? atención atención que si teníamos otro en Instagram y eso te lo cuestionabas entonces ahí decís parano ¿en qué estoy poniendo mi valor como persona? en un número en redes sociales o sea empiecen a cuestionar eso porque yo creo que es interesante porque si van a su a su tiempo en pantalla en el celular la mayoría debe pasar no sé cuántas horas en Instagram ni en redes sociales o en TikTok o en YouTube o donde sea entonces ¿cuánto eso está repercutiendo en tu vida? ¿y qué cosas son positivas? y podés y te sacan energía y qué otras cosas son buenas y realmente las usan para tu favor para apalancarte porque obviamente tiene sus cosas buenas no lo que quería y también aportar Emi tiene que ver o sea vos decís bueno hiciste esta analogía por ejemplo con los eventos y una persona puede decir bueno pero o sea para mí eso es súper estratégico si tenés muchos seguidores creas autoridad es como que se te hace mucho más más sencillo conectar con la persona y demás sí obvio coincido inclusive que es un poco lo que sentimos que nosotros aprovechamos estos primeros meses en Medellín pero por otro lado creo que por lo menos permitítelo cuestionar como lo estamos cuestionando nosotros esto es decir ah bueno pero si una persona realmente siente que le estoy creando autoridad solamente por los seguidores que me ve esa persona también está muy apegada y se siente muy identificada con el ego entonces realmente lo que eres como cliente no sé a qué te dedicas pero por ejemplo en mi caso con acompañamiento financiero o que tiene que ver con con personas a conocer que viven de su esencia con el poder de no encajar la verdad lo que menos nos interesa es que que se interesen por nosotros por nuestros seguidores o o por lo que dicen las redes sociales sino por la conexión y por lo que nosotros transmitimos entonces ahí por ejemplo yo estoy haciendo un filtro entonces me gusta verlo de esa manera sí es un filtro obviamente y qué loco porque es verdad genera mucha autoridad y yo creo que la autoridad en la marca personal de cada uno en las redes sociales es clave porque te va a diferenciar mucho de de otras personas es clave pero además allá de todo esto que estamos hablando es ir con qué conciencia estás haciendo lo que estás haciendo yo creo que esa es la pregunta clave de podcast para que cada uno se vaya y diga a ver con qué conciencia estoy haciendo lo que hago en redes sociales lo hago creo contenido por ejemplo listo con base a qué o con qué fin y empezar a cuestionarse esas cosas va a ser lo que va a ser la diferencia internamente porque ya saben que lo que más importa es sentirse uno bien con lo que va haciendo y de ahí lo de afuera se va a manifestar entonces estoy creando para impactar en conciencias y o hacer un cambio o simplemente o por eso obviamente el otro día nos dijeron subo cosas porque me gusta tener el recuerdo está perfecto si esto lo hablamos porque es nuestra experiencia y capaz que a alguien le sirve y porque nosotros obviamente usamos redes sociales pero si le tenés instagram para subir fotos tuyas genial pero salió un tema también dijo esta persona de la comunidad por ahí nos subo tal vez cosas y ahí dijimos ah listo pero por qué por el que dirán entonces hay un poco de apego porque no te muestras 100% vulnerable en las redes sociales por qué no si hoy en día creo que es la segunda vida real de toda la persona o sea por qué uno no se muestra vulnerable para aparentar que para que te aprueben para que haya aprobación social o sea wow hay mucho para hablar de esto hay muchos temas para hablar y depende o sea como nosotros siempre hablamos depende de la perspectiva de cada persona y la verdad que tiene cada persona que está bien que la defiendan acá simplemente lo ponemos sobre la mesa para que se lo puedan cuestionar y para que también puedan ir hacia adentro y ver ok listo estás compartiendo tales cosas tenés tantos seguidores tenés tales resultados cómo te hace sentir eso o sea cómo te expresás y qué tan compatible es eso que mostrar en redes sociales con lo que te mostrás como persona y qué te hace sentir o sea y siento que también el Instagram yo lo veo como sigue siendo hoy en día que ya pude integrar que no soy mi mente que estoy desapegado un poco de esa vocecita interna y que la puedo analizar de un tercer plano es como lo veo como una herramienta de autoconocimiento y esto lo hablo mucho con las personas o sea con mis clientes y cuando doy charlas de finanzas ¿por qué? porque ¿qué te pasa cada vez que vos ves que a un seguidor que vos tenés le va bien en un negocio se va a Miami o hace un viaje interesante se compra un carro nuevo o lo que sea ¿qué te hace sentir eso? ¿te hace sentir envidia? ¿te da celos? ¿te da justificación y decís no, a ver seguro está haciendo algo raro no, este seguro se va a chocar la cabeza contra la pared o todo lo contrario te da admiración le pones me gusta le reaccionás le decís wow seguramente pronto me va a pasar algo similar fíjate ahí dependiendo dependiendo de cómo vos reacciones dependiendo de la emoción que eso te genere eso es un autoconocimiento de qué tanto estás vibrando porque si vas por el lado de la envidia y estás vibrando muy bajo y eso es lo que estás atrayendo todas personas dinero y todo eso en vibración baja ahora si vos ves a alguien en redes sociales que está teniendo un resultado positivo y eso a vos te genera admiración te genera alegría estás vibrando a una escala de vibración muy alta y eso tarde o temprano también te va a pasar a vos entonces me gusta a mí ver las redes sociales y me gusta que las personas lo vean desde el lado como una herramienta de autoconocimiento de qué te genera internamente lo que ves en redes fíjate que ahí traes el tema de la comparación que hoy lo mencioné y es el hecho de cuando uno por ahí pasa mucho en los creadores de contenido he hablado con varios que empiezan a crear a crear contenido y te empezás a comparar creador de contenido o como dijo él ves a otra persona que tiene esto y vos no lo tenés fíjate como ya te empezás a comparar te saca del presente te es como que decís mi vida es una mierda o sea porque esa persona tiene esto y yo no por ejemplo entonces ahí te empezás en esa rueda que te saca de tu presente y te saca de ver lo que vos tenés si yo a compararte entonces está bueno lo que menciona Nico y es como uno se siente al ver a la otra persona también pero la comparación es muy pesado y es muy duro yo he hablado con muchas personas y les pega demasiado y termina hasta dejando Instagram y a mí me pasó porque decís uff no está mal o sea ves entra y toda la vida todos son perfectos pero no sabes qué hay detrás de cada persona de lo que sube puede ser que esa persona no sabes perdón amigo con respecto a lo que estás diciendo también me conecté con esto de que en su momento habías arrancado de esa manera la comparación en el sentido quizá uno se quiere empezar a expresar de forma vulnerable o exponerse en redes sociales pero se compara con el otro que no pasa que mira este se expone y habla súper prolijo habla bien no se traba nunca se filma re bien con la cámara entonces se compara con esa persona entonces nunca da el paso de ser auténtico y empezar a mostrar en redes porque se compara también con la otra persona no por lo que tiene sino por cómo se expresa pero es donde vamos siempre a lo mismo tu comparación tiene que ser con tu versión de la semana pasada de los días anteriores de los meses anteriores o años anteriores y ese tiene que ser tu parámetro de comparación para ir viendo de qué manera vas evolucionando si y ya como para ir cerrando Nico el episodio quería mencionar algo que a mí me gustó mucho para que esto le pueda inspirar es el hecho de todo lo que venimos hablando en el episodio de que las redes sociales te pueden dar una autoridad te pueden posicionar es tu carta de presentación hoy en día entonces es la conciencia con la cual uno de la trabaja a mí en mi caso cuando empecé a crear contenido había varias personas me inspiraban listo me inspiraban realmente y me gustaba lo que hacían entonces yo recién arrancaba y dije wow qué loco sería el día de mañana conocerlos porque uno los ve muy arriba te separas del otro entonces me ha llevado todo ese proceso después esas personas gracias al trabajo que se hizo te deben seguir wow qué loco y después terminamos haciendo episodios por alguna de esas personas o sea qué hermoso si uno ve el valor que tiene la red social qué hermoso si uno ve la conciencia ve el crear conciencia a las personas se entrega de manera auténtica y lo usa realmente de una forma sana sí que puede ser muy expansivo o sea se lo decimos acá porque a nosotros nos ha pasado y nos va a seguir pasando puede ser muy expansivo si uno o sea recorre este camino de las redes sociales con conciencia y de manera adecuada entonces gracias Instagram nada pero y también o sea perdón amigo con respecto a esto el algoritmo no me voy a meter en cuestiones técnicas yo no me dedico a eso pero queda a lo que voy anda a la lupita o anda a ver o sea si vos te ponés ahora en buscar el algoritmo que te muestra básicamente donde vos le estás poniendo foco donde vos le estás poniendo atención entonces desde las redes sociales tus resultados hoy en día son producto de las personas que seguiste el contenido que compartiste y eso lo podés ver reflejado en el algoritmo ok eso se conecta con lo que vos querés te sentís en paz te sentís que estás creciendo si no dale vuelta a la perspectiva empezá a hacer un filtro también de cómo de en qué te querés convertir convertir perdón como persona como profesional empezá a darle una vuelta porque si vas a seguir compartiendo y estando tanto tiempo en redes sociales por lo menos empezá a nutrirte de información que vos considerás que te va a servir para crecer tanto interna como externamente y también empezá a usar el algoritmo a tu favor buscando ya sea si te conectan mucho lo que son frases de desarrollo personal ok empezá a seguir ese tipo de cuentas pero ahora si nos ponemos con el tema de meme con fútbol y demás y nosotros día a día nos vamos nutriendo mucho de eso eso es también lo que nos va a mantener estancados y eso lleva ahora a la vida real es lo mismo el algoritmo es el universo lo que crean si ustedes están todo el tiempo pensando en algo lo van a traer de cierta forma entonces fíjense que es importante cuidar lo que miramos lo que observamos como pensamos y eso fíjense el ejemplo idóntico es perfecto para esto porque lo de las redes sociales es lo mismo en la vida real entonces es importante cuidar su energía cuidar lo que piensan y cuidar como uno realmente o sea porque todo lo vamos a traer entonces me encantó ese ejemplo y bueno nada hay mucho para para seguir hablando pero bueno vamos a cerrar acá este episodio se habló bastante de lindas cosas y bueno de nuestra experiencia y seguramente a alguno le va a servir así que gracias Nico y bueno no se olviden gracias sí y ahí nos vemos en otro sí tiene un lindo ejercicio como empezar a autoobservarse chau 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 gracias gracias chau chau